Los Reyes de España y el Ministro de Cultura han entregado hoy los Premios Nacionales de Cultura 2022 y 2023. Entre los galardonados, esta casa, Radiotelevisión Canaria, con el Premio Nacional de Televisión. El galardón reconoce la labor de los equipos técnicos y humanos de Radiotelevisión Canaria en el tratamiento de la crisis volcánica de La Palma, en la que se utilizó un periodismo de proximidad y con las más innovadoras técnicas audiovisuales. Un premio que hacemos extensivo a todos ustedes. Reconociendo así el excelente trabajo de los profesionales de Radiotelevisión Canaria, de sus informativos y también de los programas que cubrieron y que también con generosidad ofrecieron esa señal para que la erupción del volcán y lo que allí sucedía no solo se viera en Canarias, sino también ofreciendo esas imágenes, esa señal al resto del mundo. O sea que muy orgullosos del trabajo realizado.